Solo revivir las imágenes del pasado lunes en las calles del Gran Santo Domingo se convierte en pesadilla para cualquiera. Un sorpresivo paro de transporte que impidió miles pudieran llegar a sus destinos y provocó la desesperación de muchos. El caos podría repetirse el día menos pensado, así lo advirtió Fenatrano. Solo un diálogo de máximo 10 días con las autoridades observado por la sociedad civil y medios de comunicación calmaría a un desafiante sindicato que suele tomar medidas extremas para exigir sus demandas. Si ellos quieren diálogo con nosotros, que nos manden diciéndonos qué es lo que vamos a discutir, si es que quieren. Y lo que ellos quieran, tiene que conocer el pueblo. Fenatrano también exige un decreto que elimine supuestas ganancias extras por administrar el combustible. ¡No para la calle! ¡No para la calle! Esta amenaza provocó el malestar de ciudadanos de a pie que desde ya se preparan mentalmente para el próximo palo acechao.